En la telenovela Golpe de Suerte en Avances, Nacho cuestiona las decisiones de Grandinetti cuando posó para esas fotos, que lo que hicieron fue llamar la atención de muchas personas que no lo ven como algo artístico, sino que se ha convertido en un problema para Nacho. Además que Nacho llama a Lupita como costurera, y es que ¿hasta cuándo Lupita se va a dejar pasar por encima de Nacho así como si nada? Mientras que en el caso de Brenda, ella observa cómo Sabrina besa a Alan en un momento de gran traición, y es que lo hace a propósito cuando ella también voltea a mirar a Brenda. Y yo quiero ver a Brenda superar este momento, y que no le importe ninguna de las cosas que le acaba de hacer Sabrina, pero realmente tomará una venganza por el contrario. Déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo video.